Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Estoy grabando este video por segunda vez porque me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono prendido No lo tenía prendido Pero como pudieron ver el día de hoy, en el pequeñito, en el video del video Vamos a estar poniendo a prueba una nueva base que acaba de sacar CoverGirl Y digo que es nueva y que la acaban de sacar porque yo me lo estuvieron enviando no hace mucho Si ustedes vieron mi videito de abriendo cajitas, se lo estuve mostrando por ahí Y es este que es el CoverGirl Clean Fresh Foundation Estoy emocionada de probarlo y ver qué tal Porque la última vez que CoverGirl me estuve enviando una base, la verdad esa base me encantó Porque era una base de buena cobertura, era una base que duraba bastante tiempo y era una base que era mate Así que es una base que me gustaba o que me gusta mucho Entonces al ver que sacaron esta, me emociona muchísimo probarla Pero como siempre chicos, antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin Maclaur, vamos a comenzar Como les decía chicos, vamos a estar probando esta nueva basecita Que es la CoverGirl Clean Fresh En la partecita de abajo dice Skin Milk, lo que quiere decir como piel de leche Dice por acá abajito también que tiene leche de coco y tiene extracto de aloe Vamos a ver qué más nos dice por acá en la página Ok, aquí en la página dice Luce una piel fresca y saludable con CoverGirl Clean Fresh Skin Milk Foundation Que la fórmula es libre de parabenos, libre de sulfato y de talatos Creo que se pronuncia así Esta base líquida dice que es nutritiva, liviana Que le va a dar a tu piel un impulso de humedad que necesitas con infusión de leche de coco Y con extracto de aloe También dice por acá que experimentarás un acabado brilloso y húmedo que te durará todo el día Dice que también te va a ayudar a que tu piel se vea toda uniforme Y que también va a disminuir las imperfecciones Así que esto es lo que promete esta base Leyéndolo y viendo lo que dice esta base Les puedo decir que con solo leer que me va a dejar la piel humectada e iluminada Me da un poquito de miedo Por lo que yo no soy tan amante de utilizar bases que me dejen ese brillo en la piel No me encantan, no son de mis favoritas Y otra cosa que también estoy leyendo es que no dice por acá que sea de cobertura alta Que sea de cobertura media No dice absolutamente nada Así que eso es todo lo que dice Y algo que estoy notando es que la mayoría de las marcas últimamente están sacando este tipo de bases Que sean como bien ligeritas Que sean para utilizar a diario Por lo menos ya con leer todo lo que dice aquí de esta base Les puedo decir que esta base no sería una base para ir a una fiesta Para ir a un evento Para salir así como tal Más que todo una base les pudiese decir de día Entonces vamos a pasar a probarlo Yo lo voy a estar utilizando en la tonalidad medium la 560 Así que con la cámara un poquito más de cerca vamos a pasar a colocarnos esta basecita Solamente cargo protector solar Y voy a pasar a colocarme un poquito de primer y voy a estar utilizando este que es el de Huda Beauty El Complexion Perfection Y voy a aplicarlo sobre todo el rostro Ahora sí vamos a pasar a utilizar la base Nuevamente les digo es la tonalidad 560 la medium Viendo el tono de la base Ahorita que me la estoy colocando Les puedo decir que la tonalidad se ve Como que bien para el tono de mi piel Lo único es que por supuesto estoy notando Es que no tiene el subtono amarillo Que por lo general a mí me gusta que tengan las bases Y también puedo notar que la cobertura es bien bien ligerita Por lo menos en la frente que es donde menos imperfecciones tengo O mejor dicho donde no tengo imperfecciones Con lo que tenía de la esponjita Me cubrió perfectamente bien Pero si ven esta zona que es donde están mis imperfecciones Mis manchitas, mis pecas La rojez que siempre tengo Y aquí una marca de pepita Pueden notar que no me la tapo del todo Entonces voy a pasar a colocar una segunda capita En solamente esa zona Que es mi zona de imperfecciones Y bueno así quedó esta base Yo con ver esta base aquí chicos Les puedo decir que para mí personalmente esto es un no Ustedes lo pueden ver lo mojado Lo iluminoso que se ve esta base Oh my god Demasiado O sea Es el exceso de luminoso Que está esta base de mojado Sé que obviamente ellos decían que se iba a ver así Pero personalmente a mí no me gusta chicos O sea no soy fan Sé que hay personas que sí les puede gustar Como siempre les digo Todos somos diferentes Todos tenemos gustos diferentes Entonces Sí Así se me ve Y el color Les puedo decir que Por los momentos En mi opinión Siento que se ve bien Solo que no tiene ese subtono amarillo Que me hubiese gustado Y sí es una base Que es bastante ligerito Y que no se siente en la piel Algo que les puedo mencionar Es que en el momento Que me lo estuve colocando Sentí como un pequeño ardor en mi piel Y si ustedes me llegan siguiendo Desde hace tiempo O si ustedes siguen mi canal de vlogs Ustedes saben que les he dicho Que mi piel es extremadamente sensible Pero cuando les digo Extremadamente sensible Es porque es así chicos Cosa que no me agrada Porque yo no puedo utilizar cualquier producto Porque me empieza a salir pepitas Granitos Entonces cuando me coloqué esta base Sentí el ardor Y con solo sentir eso Espero no le pase nada a mi piel No me agradó del todo Entonces sí Así es la cosa con esta base Voy a pasar a colocarme un poquito de corrector Y ahorita regreso con ustedes Ya que regreso con ustedes chicos Con lo que es el corrector Y el contorno Todavía no me he sellado el rostro Pero quiero también pasar a utilizar Otros productos que me vino Junto a la base de Covergirl Que son estos que están aquí Vamos a empezar con Este que es un rubor en crema Y este es en la tonalidad 350 Y se llama Flush Tienen otras tonalidades Pero yo me fui por este Porque ustedes saben que Me gustan más las tonalidades Que tengan como ese subtono Naranjita por decirlo así Entonces voy a irme por Uh Creo que me coloqué demasiado Ok Ahí está Vamos a difuminarlo con la esponjita Oh wow Cuando me lo coloqué Pensé que era mucho Y en realidad Difuminándolo Es bastante sutil A lo mejor Ustedes no lo noten mucho Por el brillo Que se me ve en el rostro Pero está muy lindo Wow La verdad es que me gustó Y no pensé que me fuese a gustar Porque no soy tanto De utilizar productos Como en crema Pero como les dije Hoy en día Las marcas últimamente Están sacando Productitos que Sean para hidratar tu piel Que sean en crema Entonces Ese está buenísimo Junto a eso También nos mandaron Por acá Estos Cooling Glow Stick Y por acá Este Que es Un Iluminador También Pero este Es como Transparente Voy a abrir Uno de esto Para verlo Pero como tal Ya últimamente Estoy tratando De que cuando pongo A prueba Una base No colocarme iluminadores Porque muchos de ustedes Siempre me decían Carol ¿Por qué te colocas Iluminador? Así de esa manera No sabemos Si lo que te brilla Es la base O si lo que te brilla Es el iluminador No creo utilizar esto A ver ¿Qué es esto? Ok Esto Pensé que era un iluminador Pero al verlo Esto creo que es para Por lo menos Si una base Es extremadamente mate Por lo menos Como los de L'Oreal El Pearl Matte Es bastante seco Entonces este Te lo puedes colocar Y luego colocar la base Para que No se sienta O no se vea Tan mate Vamos a ver Este otro Que este sí creo Que es un iluminador Porque se llama Cooling Glow Stick Y este es en la tonalidad Opal Dreams Y vamos a ver ¿Qué tal es esto? Uh Es rosadito A ver Ok Este sí como pueden ver Es un iluminador Y es bien sutil Pero al moverlo Ustedes pueden ver El reflejo Uh No sé si utilizarlo O no Me lo voy a colocar Solamente en esta partecita Por lo general Ahí no me sale grasita Y voy a colocarme Un poquito Por esta partecita Que también me gusta iluminar Así me lo voy a estar dejando Chicos Voy a pasar a sellarme Esta base Y ahorita regreso Con ustedes Y ya con el rostro Sellado Chicos Muchísimo Mejor Gracias A Dios Vamos a pasar A probar Este último productito Que también vino En la colección Y este dice Que es el Tinted Lip Oil Algo que No he utilizado Anteriormente Vamos a ver Que tal Es una tinta Con color Y personalmente Para mis labios No funciona Mucho Pero es una tonalidad Muy linda Y les puedo decir Que no es nada Pegajoso Y se siente rico Porque es un aceitito Entonces siento Que eso también ayuda A que hidrate Mis labios Bastante Y bueno chicos Ahora sí Ya con todo El maquillaje Terminado Vamos a estar poniendo A prueba Esta base De Covergirl Vamos a estar viendo Cuanto nos dura Si nos sale grasa O si no nos sale grasa Aunque como tal Ustedes pudieron ver Que la base En sí Se ve bastante De grasosita Así que ahorita Que lo estuve sellando Por supuesto Se ve muchísimo mejor Así que vamos a ver Cómo nos va Durante todo este día Tengo varias cositas Que hacer Así que lo voy a estar Llevando conmigo Chicos Ya llevo varias horitas Aquí en la casa No he salido He estado recogiendo A ver lo del maquillaje Que le voy a dar A la chica He estado haciendo Lo de la cámara Que ya vendí Y estaba ayudando A mi hermano Para las cosas Del Instagram De su negocio De su empresa Pero quería pasar por acá Para mostrarles Cómo se ve esta base Yo viéndomelo aquí En el espejito Ocho Está aquí montada Si mamí Viéndomelo aquí En el espejito Se ve bastante bien Todavía no Siento que me haya salido Grasa ni nada Por el estilo Pero como les digo No he salido de la casa He sudado ni nada Por el estilo Pero yo no necesito sudar Para que me salga ya grasa En esta parte Pero sí Todavía estamos Bastante bien Lo que sí vi A lo mejor Ustedes no lo noten Tanto Porque esta cámara Me pone demasiado blanca Vi que se me oxidó Un poquito más De lo que estaba Pero eso es todo De resto Todo se ve bastante bien Se ve muchísimo mejor Que como se veía Y algo que sí noto Que aunque me lo sellé Me lo toco Se siente súper pegajoso Y no me gusta esa sensación Se siente muy pegajoso No me gusta Pero sí Vamos así chicos Vamos todavía Bien con la base Y bueno chicos Estoy ahorita en Ross Estoy esperando A la chica Pero quería pasar por acá Para que ustedes vean Cómo se me ve la base La señora se quedó mirándome Está bastante bien Lo que estoy viendo Es que no se me ha metido Por la partecita de la nariz Y creo que no se me ha metido Por la partecita de la nariz Por lo que es una base Que no es muy reseca Entonces no hace Que se me cuartee Esa partecita Creo que ustedes Pueden ver perfectamente Que está bien Y yo veo Por los momentos La base Perfectamente bien Pero eso sí Sigo sintiéndolo pegajoso Y no es algo Que me agrade O que me guste Mucho que digamos Chicos Estoy aquí En el correo postal Voy a dejar Ahorita Mi cámara La cámara vieja Que acabo de vender Pero quería pasar por acá Para mostrarles Cómo se ve La base Le voy a bajar Un poquito de la luz A la cámara Porque como siento Que está muy blanco Porque como la luz No sé La cámara La luz está muy blanca No sé Pero no sé Si ustedes pueden ver Que la base Ahorita que me estoy viendo En el espejo Se me oxidó Pero Oh my God chicos Demasiado Tengo la cara Naranja Como una mandarina Naranja Como una naranja O sea Súper Hiper naranja Y me acabo de ver Que esta partecita De la nariz Al principio No se me había Como cuarteado Pero viéndomelo aquí Como que Si se me cuarteó Un poquito La base Se ve bastante bien La nariz Ya siento que me salió Un poquitito de grasa Creo que lo pueden notar ahí ¿Se acuerdan? Que no me puse Nada de iluminador Pero el resto La base todavía está ahí Es mi zona T Me salió grasita Porque siento que Cuando me sale grasita Como que se me notan Los poros Por alguna razón No sé Pero así Se ve Esta base Por los momentos No me parece Que se ve Del todo mal Pero Como parezco Una naranja Ya no me gusta Mucho que digamos Chicos estoy comiendo Pero acaba de llegar Peter y quiero que Él me diga Que piensa de la base I look like an orange Yeah The color The color It's not the right color For you Okay It looks a little bit greasy Okay Donde les dije Se ve grasoso And over here Yeah A little too greasy Okay Sí Peter opina lo mismo De que La base no es de mi color Que parezco una mandarina Que parezco una naranja Y que ya tengo grasa En mi zona T Pero de resto It's good right Yep Pero de resto Todo está bien Y creo que Ahorita sí Me veo como que Un poquito Más grasienta De como me veía Hace ratito Chicos Ya son Como las nueve De la noche Y quiero pasar por acá Ya para finalizar Con este video Para decirles Qué Pienso De esta base Yo viéndome La base Así No sé Siento que No sé Si me puedan ver La cara Se ve Raro Y eso Me parece Sumamente Raro Puede ser Que sea Mi protector Solar Porque yo Nunca había Utilizado Este protector Solar Por debajo De una base Porque no he Puesto a prueba De una base Y no he ido Para ningún evento Ni nada Por el estilo Por lo general Cuando yo me maquillo Yo me he hecho El BB cream De Missha Entonces Ese ya tiene Protector solar Puede que sea Protector solar Si es el protector Solar Porque estoy viendo Que me sale Como Como le dices Como cuando borras Con el borrador Te sale Te sale Esa basurita Eso es lo que veo Que me está saliendo Porque se me ve Como con unas pepitas Cuando me veo De cerca De lejos Se ve perfectamente bien Y me parece Bastante raro Porque por lo general Me pasa eso Con bases Que son extremadamente Resecuas Pero también Como pueden ver La base Se me ve bastante Oscura A comparación Con el tono De mi piel Se oxidó Ya Bastante Muchísimo Diría yo Parezco Una zanahoria Una naranja Una mandarina Todo lo que sea naranja A eso me parezco Ya Pero les puedo decir Que yo viéndome La base Así desde lejitos Me parece que se ve Bien bonito Pero me lo veo De cerca Y es como que Oh my god Todo esto ¿Qué es? Y aparte ya En mi zona T Tengo grasa No extremadamente grasa La verdad La grasita que tengo Viéndomelo aquí Así No me molesta Porque pareciera que En realidad Tuviese como iluminador En la nariz Que es algo que Normalmente yo me coloco Tengo como Sentimientos encontrados Con esta base Porque No la odié Pero tampoco Me encanta Entonces Para este punto No sé si recomendárselo O no Primero Porque Al principio Cuando me lo coloqué Me veía demasiado Dewy Demasiado Perillosa Y si No me lo sello Pues Se me iba a ver Así de feo Y eso es algo Que no me gustó Chicos De verdad No sé Qué pensar No sé si Recomendarlo No sé Yo creo que Si eres una persona Que eres de piel Seca Te lo recomiendo Si te gusta Verte Dewy Si te gusta Verte Brillosa Luminosa Lo recomiendo Si eres de piel Grasa No tanto Porque si Te puede salir Más grasa Lo normal Yo todavía estoy En me gusta Pero no me gusta Así que Espero que Les haya gustado Este videito Chicos Y si fue así No olviden Regalarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que estos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mis redes sociales Para mantener más contacto Y nos vemos Hasta la próxima Viendo En el próximo video Bye Bye